Y en mi raza otro corridazo nuevecito, vamos a enviarlo con todo gusto a la décima banda de Culiacán, Sinaloa y Echale Viejo, ánimo. Aquí nomás su compa Aldo Trujillo, esto que se titula Muchachos Fracasados de las Composiciones, ¡vámonos viejo! ¡Suena! ¡Suena la decimona, compa Cosín! ¡Ahí le va compa Servando! De muy chico dejé mi casa, para buscar en qué triunfar Siempre fui la oveja negra, de mi hogar, pues qué más da Hoy soy la luz de mi familia y por ellos me chingo el día Diles que casten mis maestros, no me gustó la autoridad En mi mente está aquella esquina, donde me sentaba a quemar Hoy sigo quemándome un gallo, pero al cien con mi trabajo Dejé unas viejas amistades, de otra gente me fue a rodear Cambios en ambientes sociales, y el trabajo empezó a llegar Hoy el muchacho fracasado lo miran alivianado Al que todo señalaba, que nunca iba a hacer nada Hoy me hagas de frente, pues ya todo es diferente A lo que hablaba la gente Me duele saber que mi hermano, eso está, pero saldrá Yo sigo con la frente en alto, para chambear en su lugar Te estoy esperando hermanito, ya sabes que no me aguito Han pasado algunas tragedias, las cicatrices mi cuerpo trae Las que más duelen no se miran, son las del alma al recordar A los amigos que se fueron, en mi corazón los llevo Pero hoy disfruto de la vida, ya lo que sea, voy a atorar Venga lo bueno y lo malo, que no me espanta nada ya Hoy de gusto vuelvo a mi rancho, ahora que me he superado Al que todos humillaban, y nadie los saludaba Hoy ni me miran de frente, pues ya todo es diferente A lo que hablaba la gente A lo que hablaba la gente ¡Animo viejo!